Música Con Ramiro allá a la asambrana Bueno, todo lo que se haga en reparaciones benéficas a la calle pues es bueno Música El señor Carlos Padilla Mucho encharcamiento había muchos hoyos estaba totalmente pues fea prácticamente estaba fea se encharcaba toda la calle no había el drenaje, estaba mal y todo y estaba pues prácticamente mal todo, primeramente Dios que haga un cambio porque la verdad necesitamos un cambio para la en primera para la vista del barrio de la calle que sea otra cosa y para el que se asolvide todas las cosas Música